Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde venga mi socorro? Mi socorro viene del Señor Quien hizo los cielos y la tierra No para tu piel es baladero Ni se dormirá el que te guarda De aquí no se adormecerá El que guarda Israel Es domingo, es día del Señor Nos encontramos a celebrar nuestra fe A darle gracias a Dios por una semana más Que iniciamos de su mano Y poder reunirnos hoy gracias a Germán Ochoa Germán Dios te bendiga hijo Un abrazo muy especial Gracias por permitirnos orar en esta Eucaristía Por los tíos vivos y muertos Gómez Vallejo en acción de gracias Mi hermano Dios lo bendiga a usted y a toda su familia Que ellos, sus tíos, los que están vivos Están ante esta oración que hacemos Los que ya han resucitado y están con Dios Deben estar felices por esta Eucaristía que les celebramos A ustedes gracias Iniciamos dándole gracias a Dios en este domingo Poniéndonos en su presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu Antes de celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos ante Dios nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Orimos Sé propicio Señor a tus siervos Multiplica bondadoso sobre ellos Los dones de tu gracia Para que fervorosos en la fe La esperanza y la caridad Perseveren siempre fieles En el cumplimiento de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de la sabiduría No hay más Dios que tú Que cuidas de todo Para demostrar que no juzgas injustamente Tu poder es el principio de la justicia Y tu soberanía universal Te hace perdonar a todos Tú demuestras tu fuerza A los que dudan de tu poder total Reprime la audacia De los que no la conocen Tú poderoso soberano Juzgas con moderación Y nos gobiernas con gran indulgencia Porque puede hacer cuanto quieres Obrando así enseñaste a tu pueblo Que el justo debe ser humano Y diste a tus hijos la dulce esperanza De que en el pecado das lugar al arrepentimiento Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y clemente Tu Señor eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica Tu Señor eres bueno y clemente Todos los pueblos vendrán a postrarse En tu presencia Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Tu Señor eres bueno y clemente De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos el Espíritu viene en ayuda De nuestra debilidad Porque nosotros no sabemos pedir Lo que nos conviene Pero el Espíritu mismo intercede Por nosotros con gemidos inefables El que escudriña los corazones Sabe cuál es el deseo del Espíritu Y que su intercesión por los santos Es según Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola A la gente El reino de los cielos Se parece a un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras la gente dormía Un enemigo fue Y sembró cizaña En medio del trigo Y se marchó Cuando empezaba a verdear Y se formaban las espigas Apareció también la cizaña Entonces fueron los criados A decirle al amo Señor no sembraste buena semilla En tu campo De donde sale la cizaña Él le dijo Un enemigo lo ha hecho Los criados le preguntaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero Él respondió No Que podéis arrancar también el trigo Déjenlos crecer juntos Hasta la ciega Y cuando llegue la ciega Diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en cabillas Para quemarla Y el trigo Almacenenlo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que bendición hermanos Estar reunidos hoy Desde Monticelo Medellín Y poder regalarle La Eucaristía A los tíos vivos Aquellos que me están viendo A través de las redes sociales Aquellos tíos De Gómez Vallejo Les habla a ustedes Orar por ustedes Gracias a Germán Es pedirle a Dios Que sea bendecida su vida A través de la Eucaristía Que estamos celebrando Que sea Él El que saque esa cizaña Que a veces hay en el corazón Porque todos los seres humanos La tenemos Pero de alguna manera Orar por ustedes también Es pedirle a Dios Que su vida Mis hermanos Mis hijos Sea cada día más Configurada Con el amor de Dios Nunca se les olvide El mejor negocio Que uno puede tener En la vida Es estar De la mano de Dios Por eso pongo Sus necesidades En el altar Le pido al Señor Que los bendiga Que los cuide De todo mal Que los proteja En medio de todo Lo que estamos viviendo A nivel de esta sociedad Y de este mundo Que los cuide A través de la oración Que estamos haciendo Y que los ame Que lo único que sabe Dios hacer Es amar También ponemos A los tíos Que ya han fallecido Aquellos que se nos adelantaron Saben Aquellos que ya están Ante la presencia de Dios Aquellos que oran E interceden Que se iluminan En el universo de Dios Como esa estrella Que titila En el universo de Dios Orando por esta familia Oramos por ellos Le pedimos a Dios Que el vacío Que ha dejado Estos tíos Que han fallecido En el corazón De todos ustedes Como familia Se convierta En la presencia De Dios Y ellos Desde el cielo Nos enseñen Que otra vez De la oración Y la intercesión Que el camino seguro Que tenemos que caminar Ustedes conmigo Es el camino Del amor La misericordia Y el perdón Germán Muchas gracias Mi hermano Muchas gracias Por daros la oportunidad De celebrar esta Eucaristía Por sus tíos Un oración muy especial Y un abrazo muy especial Para ti hijo mío Que el Señor te bendiga Cuídate mucho Gracias por darnos La posibilidad de rezar Y gracias a Dios Por la generosidad Que tienes De reunirnos A través de Monticelo A orar por tu familia Tus intenciones también Las pongo junto Con el pan y el vino En esta mañana De este domingo Dios los bendiga Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Solo Ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos Oremos hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia O Dios Que llevase A la perfección Del único sacrificio Los diferentes Sacrificios De la ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santifíquelas Como bendijiste La de Abel Para que la oblación De cada uno En honor de tu iglesia Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque en tu bondad Creaste al hombre Y aunque justamente Condenado Lo redimiste Con tu misericordia Por Cristo Señor Nuestro Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Erramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Y pongo Pongo las manos Por los tíos Vivos Gómez Vallejo Le pido Le pido al Señor Que los bendiga Con su presencia Y vamos a orar Por ellos Germán Una oración Por tus tíos Cada uno De ellos Los que están Conectados A través De las redes Sociales Que el Señor Los bendiga Y los acompañe También Por los que ya Han fallecido Cada uno De ellos Los que ya están Ante la presencia De Dios Que Dios Los bendiga Oramos también Por ti Germán Gracias Por reunirnos Hijo mío Ante la presencia De Dios En este día Oramos por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos Los sacerdotes De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú quieres Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con nosotros Démonos fraternalmente Un gran saludo De paz Que Dios te bendiga Este es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Señor tú tienes palabras de vida eterna Señor tú tienes palabras de vida eterna La ley del Señor perfecta es Y es descanso y es descanso y es descanso del alma El precepto del Señor es siempre fiel e instruye al ignorante Señor tú tienes palabras de vida eterna Señor tú tienes palabras de vida eterna Señor tú tienes palabras de vida eterna Encomendamos tu familia Germán a la protección de la Virgen y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Un feliz domingo Bendiciones para la familia Muchas gracias y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Que Dios los bendiga Amén Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor Ahí tienes a tu madre Si estás buscando acercarte a Dios Ahí tienes a tu madre 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 Ahí tienes a tu madre